buenas gente estamos en dvd y vamos a echarnos una partida con el doctor con esta build es una build un poco toca pelotas no no es que sea una build fuerte fuerte pero sobre todo contra gente de rangos bajos si tienes suerte claro con la nana puteas mucho vale la idea de la build es esta vamos con el doctor les vamos poniendo locos y al mismo tiempo si están reparando aumentamos nuestro radio de terror un 26 por ciento tenemos ya 32 metros de radio de terror no pues lo aumentamos un 26 por ciento más y aparte nos dan un 100% en malicia esto al aumentar nuestro radio de terror hace que presencia perturbadora coja más distancia que es la perga está para que las esquinas cuando estás reparando te salen más pequeñas poneros en situación de superviviente estéis reparando tal y estáis ahí con la locura del 2 que si las skill check al revés que si tal que sí que coñazo y está el killer todo el rato rondando o sea no sólo te va a salir la skill check al revés muchas veces sino que te va a salir la barra más pequeñita porque el radio de terror como lo aumentamos es casi seguro que vas a estar dentro del radio de terror reparando te va a salir te va a salir todo el rato la la skill check en pequeñito y muchas veces del revés pero aparte con la nana si sigue activa claro vas a ver que no tienes sonido a la hora de hacer la skill check y todo eso que te va a costar reparar si el killer cuelga uno y te lo peta con pim pam pum a volver a empezar o sea imaginaros lo que puede ser esto para el superviviente estáis ahí reparando que si la locura que si la que chica al revés que sí que pesaba el killer que está cerca otra vez y tiene la que chica aquí todo enana me sale del revés y encima no me llega a la notificación es petar motores constantemente yo os digo las veces que he jugado con esta build la gente por lo general se me ha suicidado o sea la gente no quería jugar me decía mata me sabes a ver contra gente que sepa jugar bien y tal te pueden romper la nana que es lo que ganas el punto fuerte no de esta build si te rompen la nana a ver tienes el desasosiego con presencia perturbadora y la locura y tal no que puedes hacer cosas también puedes hacer daño pero el punto fuerte de la build la pone la nana he tirado pantanos yo creo que es un buen mapa para totem si es que me sale en alguna esquinilla o tal no y vamos a ver si me dura la nana me llevo esto para aumentar el alcance de terapia de choque que sin esto fallo mucho en la terapia de choque y el rey que lo que hace bueno hace muchas cosas bueno me he puesto el rey porque pensado que no pensaba o creo que es el lado aunque más o puedes joder no más que la reina incluso para subir rápido locura para que tengan muchos efectos secundarios vale tengo misión de sacar emblemas iridescentes a ver si llegamos a los ocho en esta partida normalmente ya os digo yo no suelo jugar con esta build porque a mí no me gusta no me gusta usar perde de maleficio porque me peta en el totem si no me sale en un buen sitio ya toma por culo del totem ya voy jugando con una per menos por lo general ya os digo no me gusta al menos que esté yo probando cosas probando buis o tal o que me lleve el devorador porque me apetece a ver si funciona y tal que alguna vez lo hago no me gustan las perde de maleficio normalmente yo con el doctor me suelo llevar fuerza brutal que es una per que me gusta mucho con él me gusta mucho en general pero con él más me suelo llevar desconcierto también intervención corrupta y oa veces por la combo furia espiritual resistente y tal a ver con el doctor lo que yo no recomiendo es llevaros perde de auras por ejemplo discordancia que más cualquier per que sirva para ver auras yo en el doctor no lo recomiendo porque ya tiene la locura y es muy fácil detectarlos es un killer que detecta detecta fácilmente no tirando rayos tal no cuesta tanto como con otros por eso creo que es una per de ver auras y tal es como malgastar lo que te puede ayudar más de lo que te ayuda y tal no pero a mí por ejemplo no me convence muy amargo que también es de ver auras yo en el doctor no ya os digo no las pondría pues vamos a ver si le podemos sacar partido la will ya sabéis estamos en el radio de terror ellos están reparando están con la locura que si la skill check al revés que si la skill check más pequeña que si la skill check no le llega el sonido y cuando consiguen reparar va el killer pum lo baja un 25% a ver el combo de la will son estas tres nada desasosiego y presencia perturbadora la fuerza es opcionales yo me llevo pim pam pum porque creo que puedes joder bastante pero también te puedes llevar sobrecarga o cualquier otra no a ver es una build que se centra básicamente en motores lo que se temblores trepidantes lo suyo es eso no una una build para motores nada más o te puedes llevar intervención también pero ya os digo yo es que intervención es una porque me gusta mucho pero con el doctor apenas la uso por el tema de que con el doctor los de recto rápido tenemos que dar prioridad a poner los locos nos ponemos en locura el 3 y luego ya los tiramos butcher creo que contra este jugador hace un rato no está el ruso no está bloqueado eh has tenido suerte joder una puta llave tío no voy a jugar con llaves no no me apetece buscamos otra partida paso de jugar con llaves no juego ni con llaves ni con mapas porque a ver si le toca un mapa ahora mismo coño me va a buscar la nana seguro que es un mapa rosa me busca la nana ya toma por culo a la build o sea no tiene gracia a ver la llave realmente me la suda porque lo mato igual con o sin llave el problema es el tipo de juego que van a querer dar menos con la llave es un juego que no me convence que me va a aburrir que es rusearme a tope y pilarse aunque con esta build ya os digo no me van a poder rusear pero no me apetece no me apetece ese juego ahora porque además necesito emblemas iridiscentes y tengo que farmear que es que lo mismo los matas pero los matas pero te han reparado en dos minutos y has matado a todos en dos minutos y eso tampoco lo quiero o lo mismo se te escapan y se te han escapado en dos minutos también que puede pasar pues nada gente vamos a esperar os voy a ir enseñando las skin que tengo yo con el doctor mientras a él podría hacer un corte y tal pero es que luego tengo que juntarlo renderizar el vídeo y me da pereza sabes si queréis avanzáis hasta donde empiece la partida ya está ya tenemos esta skin que me la dieron en una grieta un poco fea esta que me la dieron también en otra grieta no me llama mucho la atención es muy la ve muy básica el arma sí mola esta que me encanta es una de mis favoritas lo que no me gusta es mucho la espalda no que me da un poco de grima la espalda da un poquito de asco pero en general y tal me gusta el color la combinación el tema de los tubos aquí de oxígeno el la sangre aquí el arma no sé muy bien lo que es realmente parece no sé es como una tubería con algo no sé el arma ni fun y fa sabes luego tenemos esta que es la es legendaria no se puede combinar con con otras partes del cuerpo sino yo combinaría la cara de éste con el cuerpo de éste estaría bien la combo sé que se pueden licear las skins legendarias y tal pero bueno a mí no me sale y luego tenemos por ahí sueltas también en la coronita que esto es una mierda las coronas estas la van a poner otra vez en el quinto aniversario dentro de dentro de unos días ya no tenemos esta cara que creo que le cambiaron la cara hace poco al doctor esta que es de otra grieta esta creo que también era de otra vida un poco fea la de los ojos bueno y estas dos no les veo diferenciar realmente son iguales no estas dos porque no noto ninguna diferencia uno sea por la de atrás no son iguales te ponen aquí dos pero los dos son iguales en fin gente vamos con la skin del lagarto voy a entrar en partida y me da igual lo que haga lo que haya porque es que no no voy a estar aquí esperando si hay mapas y llave lo que toquen me da igual warrior no sé qué son menos de que agarran soy super madre o no a ver coño una cléter de dónde eres esta está buena no sé si se puede ver la interfaz de steam pero esta está buena habrá que perdonarle la vida y ligársela este es de lituania también está buena pero no creo que sea ella vale los dos de consola hay un mapa mierda la niña tiene mapa a ver otra cosa que te puedes llevar es franklin por el tema de del mapa o tal no con esta build pues le pegas una hostia de va por culo el mapa ya os digo lo único que puede joder es que te que te pillen el tótem que te salga en un mal respawn por eso para usar esta build es muy importante un mapa tirar un mapa en el que haya buen respawn yo he tirado pantanos porque creo que es es buen mapa para esto a ver salen hill también estaba bien o bueno hawking más o menos pero salen hill es un buen mapa para respawn de totens o el mapa del oeste lo que pasa es que salen hill no me apetecía jideon también está muy bien lo que pasa es que con diente o jugué el otro día con él con el espectro y con devorador y tal y no me apetecía otra vez el mismo mapa a ver seguramente la nana huele porque es que no con un mapa malo habría que ir a primero por la nea así mientras la colgamos podemos ir dando caña a los demás y luego le damos tiempo de que se tenga que curar y tal y que no esté con donde tenemos la nana por cierto hostia el peor respawn imposible el peor respawn del mapa ahí veo uno primero la vamos a poner loca oye esa se le ha dado eh todavía no tiene la locura al 3 le damos la primera hostia de aviso y tiene la locura al 3 ahora eh a ver la nana está en un sitio bastante malo vale a ver si podemos llegar a algún motor que hayan tocado ese no estaba tocado casi a ver el de aquí del muelle tampoco vale a ver este el del edificio principal seguro que el duet lleva de muestra lo que vale o algo no tampoco a ver dónde podemos usarlo a ver si hay gente por aquí esa es la misma no me interesa esa no esta es otro vale me he chocado con ella sabes no me he fijado que tenía otro motor aquí en el muelle le subimos la locura vale ya la tiene me ha visto el tótem ese motor está muy hecho hay que pillarla rápido vamos para allá la alejamos vale vamos a ir a colgar a la otra ahora no lo que no sé es dónde la he tirado voy a romper aquí primero la he tirado arriba ¿no? con esto tendríamos segundo token con un poco de suerte me toca en el motor ¿te ha tocado? no qué putada a ver si podemos romper otro entonces aquí hay una a esta no le hemos puesto loca tendría que dejarla en el suelo aprovechar el ping-pong-pong y luego volver a usarlo vale a ver si podemos petar otro aquí he oído pasos vamos a por el Dwight que el Dwight no le he colgado buen palet no puede saltar al suelo a ver el tótem está durando mucho y me lo han visto más de uno así que no estoy entendiendo mucho eso vamos a volver al motor de allí por si lo han vuelto a tocar si ya para mí ah no que esta ya tiene la locura al 3 veis no hacen más que petar motores este sería segundo no puede saltar y con este ya tenemos el token máximo ya se quita el ruido de de la nana de la skill check ping-pong-pong aquí no podemos pues volvemos al del final este ha bajado bastante a ver este aquí hay gente o me ha aparecido no sé necesitamos más hostias si hay que esluguear se esluguea necesito emblemas iridescentes le toca a Dwight aquí está el Dwight también podemos tirar esto en persecución y le sube la locura esto nunca lo hagáis con un doctor de quedaros aquí porque estáis muertos se tiene que ir se arrincona el solo vale este todavía no tiene la locura al 3 vale me he quedado sin nana ahora tiene ya la locura al 3 bueno a ver la nana no nos ha salido en un buen respawn porque este mapa tiene buenos respawn que son por ejemplo en una esquinilla tal pero podemos seguir dando caña con la build ahí veo una que se va para arriba este motor apenas lo suelo revisar porque me da mucha pereza subir aquí se ha tirado ¿no? no esta muere si no me equivoco estaría bien ir quitándonos a una vale ya tiene la locura al 3 tira palé buen palé tenemos que ir quitándonos más palés falta mucha brutalidad todavía creo que la voy a sluguear creo que no la voy a colgar porque si no luego al final me va a faltar caza dependiendo bueno me la voy a quitar y luego si tengo que sluguear slugueo a otro nunca os tiréis de un sitio alto si no tenéis caída equilibrada porque os ralentizáis os ralentizáis y no sirve de nada lo que estáis haciendo es darle tiempo al killer le voy a llevar en esta esquina de aquí así me quedo con estos ganchos el drive está en cuelgue también la china no sé si le he colgado una o dos veces los motores estos de aquí por ejemplo del muelle y tal que tengo que dar toda la vuelta me dan mucha pereza podemos dejar este este y este vamos a bajar este no tiene mucho pero bueno coño pues ni te había visto gracias por el palet como vamos de persecución ahí está la otra vamos a sluguear a este yo creo a este a este sí te la doy yo muy pronto ahí está y a la nea la he visto por aquí he roto este palet ¿no? no no me he fijado como iba de caza nos falta un poquito de brutalidad vale vale aquí tenemos un arriba te escucho Nea seguro que Nea es la que me ha roto el tótem a Nea sí que la voy a colgar porque solo tiene un cuelgue si no me equivoco han levantado a Dwight y hay otro ahí abajo rompemos ya no necesito ni el pim pam pum vale estamos cerquita ya de conseguir la brutalidad me gustaría pillar ahora la china hay uno ahí en el edificio no sé quién es de los dos o sea ir a la china pim pam pum bajamos eso y creo que va siendo hora de matar a este lo que pasa es que tiene pinta de que se van a abandonar los otros dos en cuanto cuelga uno de ellos vale vale pues le toca a la china este muere si no me equivoco el problema es que la Nea abandone a la china oye esto es para leer porque coño los veo si los he roto ¿no? sí vale esa es Nea esto lo hemos roto la china es que me va a estar ninjeando por aquí ¿veis el doctor allí? eso significa que un surbi está ahí que es Nea me había parecido ver algo sé que creo que la china están las dos por la misma zona coño no puedo pasar por aquí se me ha trabado ahí no podía pasar no es una build fuerte porque ya os digo contra gente que sepa jugarte un poquito que sepa reparar que tampoco es muy difícil saber reparar te revientan y no tienes nada para persecuciones realmente no sé qué está pasando que me trabo aquí cuando ando y no es la primera vez que me trabo al andar vale por aquí no están tengo que dejar que me reparen un motor que me reparen un motor y tener la trampilla localizada me ha parecido ir algo correcto aquí alguien rompió el mototen golpe vale bueno con esta vamos a sacar un poquito de brutalidad lo que pasa es que no me interesa uy que vas de cara a mi a ver malicia lo tendré al máximo coño me trabo llévame a la otra anda es que no quiero tirarla no quiero tirarla porque si la tiro voy a perder un cuelgue con la china voy a hacer como que me ha perdido ella a mi si la tiro al suelo y luego veo la china aquí está la china la china está aquí creo correcto he visto el doctor ese vale tenemos caza al máximo y tenemos diría que brutalidad también al máximo ahora tenemos que dejar que rescaten esta no hace ni el forcejeo creo que se va a suicidar a ver a ver si la otra va y le mete un farmeo que ahora no se puede suicidar como no hay que forcejear hay que hacer las skill check aquí está la nea tú nea ve a rescatar coño nada pues perdemos un cuelgue perdemos un cuelgue pero es que ya os digo que es que no va a ir a rescatarla y la otra se iba a suicidar pues nada gente no ha salido mal la boil hemos metido mucha caña me han hecho dos motores a ver si los 32.000 no creo que saquemos pero si por lo menos saco iridescente en todo que es lo que me interesa para la misión bien ya habéis visto para matar a los 4 no hace falta guarrear ni campeo ni he tunelado y mira que he podido tunelar porque venían hacia mi cara muchas veces bueno nos ha faltado un pelín de sacrificio todo iridescente perfecto 8 de 10 2 más y ya está había un rango 12 que no sé quién era es que fijaos la mierda que se lleva la gente macho familia y DS vale son buenas pero solidaridad para qué y abandonado tu suerte ponte algo de agotamiento coño alerta este era la china alerta agilidad voluntad de hierro y lo conseguiremos este imagino que era el Dwight demuestra lo que vale es vínculo tiempo prestado y escalofríos y esta imagino que sería esta la glanea tiempo prestado vamos a vivir para siempre autocuración y de gabú esta per gente nunca os la llevéis es una puta mierda mira el mapa era rosa y encima tenía para que todos todos lo vieran bastante me ha durado bastante me ha durado la nana con la tía esta con mapa pues nada gente de 31.900 casi partida perfecta nos han faltado 100 puntitos que nos ha sido básicamente lo que nos ha faltado el otro cuelgue más para la china que la nea rescatase y volver a colgar a la china con eso habría sido partida perfecta o que los hubiera colgado en el endgame que ahí también te dan más puntos y bueno pues te cuenta pues ya habéis visto el combo gente esto a ver la combo esta para verla bien se ve mucho mejor desde el lado de superviviente cuando te está afectando a ti que dices hostia que putada desde el lado de killer no se aprecia tanto pues bueno gente lo he dicho poco más vamos a dejar aquí el capítulo y nos vemos en el próximo